ahora vamos a rodar el mono white contra el el hice así 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 y y y y y Y ahora quedará. Y ahora quedará. Y ahora quedará. ¿Vale? Dónde. ¿Vale? 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 Ya. ¿Vale? ¡Vale! 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 ¿Combaten a los dos contadores? Son los dos, ¿cierto? Sí Cuidado Carta de mano Dos Dale Voy a dividir Me pegan 5, 6, 7, 8 9 Voy a 9 ¿Voy? Dale Voy a rodarte Dale Dale ¿Combaten? No, vamos a dividir Voy a hacer Lo más en más 3 Un poquito Hacemos 3 Pero teníamos bien Me pego en 4 5, 6 Voy a 3 ¡Suscríbete al canal! 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 Es 4-3, ¿cierto? Sí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 5, 6, 7 5, 6, 7 6, 7, 8 8 9 10 11 11 11 12 12 14 16 16 16 16 16 17 17 Me salva la 2 Ya porque es 1 Pueden 6 12 Ah, no, no No, no, no Muy, muy tarde, dale 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 Va Dale 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 La que no hay, ¿no? ¿Eso? 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 ¡Era! Y ya.. ¡Vale, detrás me! ¡Vale! 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 ¿Me puede combatir? Ya Me dió Me dió Me dió Me dió ¿Qué? ¿Dónde? A esto recibió ¿De qué? ¿Dónde queda? respuesta a eso no voy a ver 2 venían a dar ya eso me quedo en la tierra 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 Bueno, 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 no voy a darse mejor que tuve la gran tierra. Voy a hacer... ¿Ya? Dale. Vale. Vale. Dale. ¿Ya? ¿Ya? Dale. 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 No, no me lo pede. Otra volta. Eh, dale. A menores ahí. Aquí va. Voy a... Darle más 0, más 3. Si. Lo voy a intentar pegar. Se le pego. Pago, pago. Se me quedan 8. Me pegan 3. Y gano 1. Dale, dale. Dale. ¿Puedo acá te dejar tu 1? Ya, ya. Dale. ¿Qué hacés? Lo sacrifico de exilio de todas las cartas del cementerio de juegos objetivos. Mmm. ¿Cuánto le ha pasado aquí? Voy a pegar 2 a esas. No, 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 no. ¿Cata en mano? Una. Ya, ya pagó. ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Vale a pegar 30, dale? Sí. ¿Vale a pegar 4 ahí? Sí, claro. ¿Cómo? Dale. Dale. ¿Vale a pegar 5. No, no. Sí, claro. ¿Vale a pegar 6? ¿Tú? ¿Vale a pegar 6? ¿Y? ¿Vale a pegar 6? No. ¿Vale a pegar 5 o 12? . 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 Ateno ¡Oh! ¡Asaís! ¡Dale! 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 ¡Gracias!